Están negociando de una forma transparente y consultando a todos sus sectores, consultando a su población sobre una decisión tan importante que puede tener un impacto por décadas, no por años, y sin duda no por meses que queda de esta administración de El Salvador. Una decisión tan importante, creo que vale la pena discutir de una forma transparente, de consultar con los sectores que van a tener un impacto y también, por supuesto, con su propia población. De parte de los Estados Unidos, obviamente vamos a realizar la decisión, pero también creo que es la tarea de los saboreños de insistir en la transferencia y la lucha contra la fracción.